¿Cuál es el manual que surgió como una idea del grupo de eritropatología que he coordinado yo? Pienso que es un manual que nos pone de manifiesto la importancia de la anemia ferropénica y su diagnóstico, porque probablemente es la patología más frecuente que hay en la humanidad, y entonces, además, en una situación hasta cierto punto especial, porque normalmente en las anemias ferropénicas el tratamiento de elecciones es el hierro oral, por boca, y en las situaciones en las cuales tenemos que utilizar el hierro endovenoso. El hierro endovenoso actualmente tenemos unos fármacos muy buenos, no tienen nada que ver con lo que teníamos antes, y entonces, son unas situaciones nuevas, y lo que hemos intentado plasmar en esta monografía son estas situaciones. Tiene esta monografía dos partes, una primera que es el libro propiamente de unas 150 páginas, y una segunda que es un resumen mucho más pequeño, a modo de libro de bolsillo, que se está ahora en estos momentos cociendo, y que, bueno, pues pensamos que pondrá los puntos sobre la SIE sobre este tema del hierro endovenoso, que es un tema que se está un poco, muy importante, pero que se está un poco desbordando.